La mañana de este lunes 28 de octubre, las finalistas de la segunda temporada del reality vieron de qué hablar en la industria del entretenimiento, pues de que la primera de ellas le llevara a serenata a la querida actriz de telenovelas. Tras su participación en el reality show de Televisa, se especuló que Gala y Karime tenían una relación sentimental A pesar del rumor, la ex integrante de Acapulco Short dijo que la actriz nunca le ha pedido que sean pareja. Sin embargo, cada vez crece más el rumor que asegura que son más que compañeras. Y es que el día de ayer, domingo 27 de octubre, se celebró el Gran Premio de México de la Fórmula 1, donde varias celebridades estuvieron presentes, entre ellas las integrantes del Team Mal, Karime y Gala, quienes incrementaron los rumores sobre si son algo más que compañeras de habitación. Resulta que la ex participante de Acapulco Short sorprendió a la actriz de telenovelas al llevarle una romántica serenata para dedicarle una canción. En las imágenes vemos a Karime cantarle a Gala Montes ante la mirada de otros asistentes a la Fórmula 1. Y es que el video se volvió viral a los pocos minutos, como era de esperarse la serenata de Karime a Gala, no pasó desapercibida para nadie, incrementando los rumores de una relación sentimental entre las ex participantes de la casa de los famosos. Las internautas les dijeron que lucen muy bien juntas, que de hecho hacen una muy buena pareja. Y es que no cabe duda que las integrantes del Team Mal no dejan de sorprender y ahora con este nuevo momento que protagonizaron desatando la emoción de los fans. ¿Tú qué opinas? Express Noticias, tu canal.